Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Claro que sí, ¿quieres hacerte atender con la doctora Vita? Perfecto, claro que sí. Toma asiento, por favor. Espérame un momentito. Ya vengo. Ahora sí, ya volví. Dime en qué te puedo ayudar. Ok, ok, ok. Tienes un pequeño dolor en el ojito. Ok, déjame volver. Ok, ya te lo voy a revisar bien, ok. A ver, primero ayúdame con dos nombres completos tuyos. Edad. Estado civil. ¿A qué te dedicas? Y el motivo de consulta es solo la molestia en el ojo. Nada más, ok. Perfecto, ahora sí vamos a continuar. Muy bien, ahora sí me voy a poner los guantes porque la higiene es lo primero. Ok, me voy a colocar estos guantes que ya he utilizado anteriormente con otros pacientes y no te preocupes. No te preocupes porque los desinfectan con bastante alcohol. Claro que sí. Claro que sí, ¿cómo que no? Ok, ya voy a colocar los guantes. Perfecto. Ya está. Me faltan los lentes. Los lentes. ¿Dónde están mis lentes? Aquí están mis queridos lentes porque si no, no veo absolutamente nada. Ok, ok, ok. Déjame acercar un poquito acá a tu ojo porque necesito verte más de cerca. Ok, ok, ok. Dime, ¿te está de aquí? Acá. Acá abajo. Ok, no sientes dolor. Perfecto. Muy bien, eso significa que el daño no es externo pero te voy a revisar internamente. Ok, sí vale mi linternita. A ver, no te muevas. Está lleno de basura, claro que sí. Ahora, acá. Mira acá la luz, mira acá la luz. Es que te mueves mucho, mira acá la luz. Está lleno de basura y está súper rojo. Mira para acá. Está horrible. Mira para acá arriba. Voy a revisar acá abajo. Ok, mira para acá. Mira para acá abajo. Ok, está súper horrible. Así que tenemos que hacer una cirugía. Ajá, así como lo oyes. Así que prepárate. Muy bien, como te dije, tenemos que hacer una cirugía. Así que voy a preparar la anestesia. No te preocupes. Esto va a ser inyectado en tu ojo. Es una pequeña, una pequeña juguita. Nada más. Esto no te va a doler. Así que no te muevas, ok. No te muevas, chiquitito, chiquitito. Perfecto, ya está. Muy bien, ya te puse la anestesia. Dime cómo te sientes. No sientes nada. Perfecto, esa es la idea. Ok, vamos a continuar a cortarte. No va a doler. No vas a sentir absolutamente nada. O sí, no lo sé. No te preocupes. Voy a poner un poquito de alcohol para que te sientas más seguro. Perfecto, ya está. Ahora sí voy a necesitarte mi otra manita para bajar esas pestañas que no me dejan ver. Ok, no te muevas. No te muevas, ahorita va. Muy bien, ya está. Muy bien, voy a limpiar acá un poquito. Perfecto. Ahora voy a limpiar por acá. Muy bien, te voy a limpiar con esta que está un poquito más grande. Sí, tenemos que limpiar acá afuera porque la sangre cayó acá afuera. Y no quiero que entre tu ojito, ok. Eso, abre el ojo, abre el ojo, no lo cierres. Muy bien, perfecto. Muy bien, después de la limpieza que te hice tenemos que revisar un poquito más adentro. Así que voy a utilizar otra vez la linterna. Y vamos a continuar. Por favor, no te muevas. Ok, aquí está el daño. Lo encontré. Aquí está, sí. Muy bien, vamos a sacarlo ahora. Así que no te preocupes. Ok, no te muevas, no te muevas. Otra vez va entre la lucecita. Muy bien. Aquí, aquí te voy a retirar un poquito. Mira, 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 mira. Yo no sé qué estabas haciendo con tu ojo. Pero mira, mira lo que acabamos de retirar. Muy bien. Vamos a proceder con lo demás. Uy, perdón. Ya se te quedó en el ojo. Vamos a continuar. Muy bien, acá no queda más nada. Así que voy a ir del otro lado. Ok. Muy bien, déjame verte por acá. No te muevas. Muy bien, no pestañeces. Acá tenemos otro. Vamos, continuemos. Ok. Muy bien, acá. Esto no quiere salir. Muy bien. Por acá. Acá. Ok. Ya no queda más nada. Más nada, perfecto. Muy bien, mira. Mira, está súper limpio. Eso creo. Ok. ¿Dónde está la plumita? Aquí está la linda plumita. Vamos a asegurarnos que no quede nada, 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 nada de impurezas. Ok. 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 Muy bien No queda nada, nada, nada de impurezas Perfecto, lo hicimos Lo logramos Ya está todo hecho en tu ojo Así que voy a meter solo estas luces para observar Muy bien internamente Así que no tomes más Muy bien, está perfecto Muy bien Ahora lo que me falta es ponerte esto Así en el ojo Pues bueno, como te explico Esto va a cubrir El ojo para protegerte del sol Sí, para protegerte del sol Porque no tenemos esos parches Que se ponen así, esos negros Que se ponen los piratas No tenemos Entonces vamos a cambiarlo por esto Pero sí es efectivo Porque es rojo Y te va a cubrir dentro del sol Ok Perfecto, como te dije Aquí está el papelito que te dije Que te iba a poner en el ojo En vez del parche Pero tampoco tenemos hilo y aguja Así que te voy a agrapar Ok, sí, te voy a agrapar Ok Y bueno, recuerda esto ponerte siempre Bueno, esto ya se cae Entonces esto recuerda No sacártelo Porque te va a proteger del sol Y también por lo que te hicimos La herida acá adentro No la pudimos coser Porque no tenemos aguja ni hilo Entonces no te preocupes Ok, solo te voy a hacer cuatro grapas Aquí, exacto Ahí está súper bien Ok, perfecto Ah, una Muy bien Acá la otra Perfecto Acá Y la última Muy bien Perfecto Te voy a hacer la última revisión Déjame ver por acá Por acá Muy bien Por acá arriba Por acá abajo Perfecto Todo está bien Dime, ¿te molesta la luz? No, perfecto Es lo que queríamos lograr Con este papelito Ok Y bueno, cuéntame ¿Qué pasa con tu otro ojo? Si te quería hacer esa pregunta Desde el inicio Pero no pude Ok También es esta pequeña molestia Como la hicimos acá Ok, perfecto Y no necesito Porque eso está horrible Ok Aquí en este hospital En serio ¿Y con quién? Ok, ok, ok No me digas Adiós 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 Le cancelas Allí está la señorita Por favor Adiós